¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que vayan a estar en un nuevo vídeo de La Pantera Rosa. Vamos a... ¡Ay! Se escucha la música, boludo. ¡Mirá cómo! ¡Oh! ¡Me está dejando por... ¿Qué? ¿Será se puede cambiar? Vamos a... Nueva partida. Lo que me costó con si te juegue, boludo. Espérame, dejate de joder. A ver. No me lo tengo en el 30, boludo. ¿Qué onda? La Pantera Rosa. Me lo recomendó Kevin, que desde acá le mando un gran saludo. Y gracias por recomendar este juego. La persecución más rosa. Te lo jugué en la Playstation 1. Y lo jugué en inglés, realmente. Pero bueno. Ahora lo puedo jugar en español y disfrutarlo con ustedes. ¡Ay! Que se ve como se ve, boludo. Tío, pinca. Venía a Cuatro Rosas. Mira todo en español, boludo. Está muy bueno eso. Muy bueno. Hoy en día no hacen siempre eso. Ahora no. Ustedes te lo pones en inglés. Yo te uso. Es ese L'Occitania. Ok. Como que el tío era aventurero. Dios. ¿Se murió? No me acuerdo. Está muerto. Dale. Ah, está heredando la casa. Sí. Mucha llanta, mucha llanta. Pero tenemos toda la casita, toda la mansioncita. Herencia, casa, más tesoro. ¡A la verga! Qué hijo de puta. A ver. Y tenemos que pasar por todos los niveles locos. Y vamos a estar jugando y disfrutando cada cosa. Esta es en la galería de Red Teatros. Ok. Ah, ahí está. Con 100 monedas vamos a ir destrabando los 500. Oh, mierda. Que bueno. No sé cómo puedo decir. Mil. Ah, mierda. Dos mil. Mirá, le quedó rápido. Y vamos a ir comprando con la moneda que vamos a pasar a nivel. Bienvenido. Ahora estás. Ahora esta es tu casa. Guarda recuerdos de cada uno de mis viajes. Cada puerta te conocerá a un lugar que yo haya explorado. Mirá, yo estoy escondido en el ático. Firmado tu querido tío. Ok. Está acá. Se quedó un querido. Con la llave puedes abrir estas dos puertas. Las otras puertas se abren con varias llaves. Encontrarás una nueva llave de Teatros de cada puerta. Necesitarás dos llaves para abrir el ático. Buena suerte. Bien. Entonces ya ves que tengo. Ok. Tiempo que... O sea. No me acuerdo una mierda que hay alguno. Ten cuidado. Mi planta carnívora tiene mucha hambre. Y le encanta la carne rosa. Para ganar tienes que encontrar sus tres puntos débiles. Que ni toda la gracia. Montero primero. Eh... Cuadrador. Al conces. El L'Occitania. Ok. Primero el mono. Después la bomba para destruir las cajas. De hacerlo. Robarle la comida. De hacerlo al mayor lomo. Seguro que será. Vale. Mayor... De hacerlo al chabón. El... Va a sacarle la comida al mayor lomo. De hacerlo al... El... Chaboncito. Te... Eh... Romper la caja. Y le agarra la llave. Y me la concha me ma. Bien. A ver. Ahora me explica cómo jugar. Y todo el... Y cómo saltar todo el... ¿Sabes? ¿Sabes? Conecta. Ay... Contriamoslo. Qué mierda. Hoy saltar con el... Estás en la... En la bodega del L'Occitania. Encuentra la llave de escondida. En el busque. Luego vuelve a la puerta de... Salida. Con el cartel exit. A ver. Ok. Si algo me enseñó el juego es que nunca sigas la mierda de... Ok. Con ciclo te digo. Ok. Ok. ¿Qué es para pegar? Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. Lo que no me acuerdo es... Cómo completar. O sea. Sé que hay que terminar rápido el juego. Creo. El nivel. Perdón. Así completo las boludeces. ¿No? Eh... Ok. Mira toda la moneda. 14. Mmm. Acá había algo. A mí no me jodan. Si pone eso ahí es porque hay algo, boludo. No, forro. O sea, está bien. Qué cara de verga que soy. Bueno. También... Eh... No llegué. Qué cara de verga que soy. Setea o no sé. Bueno, me pasa que no hay nada. Así que vamos a ir por acá. Vamos... No. Por acá. Vamos a ir por acá. Ok. Ok. Ajá. Perfecto. Porque no hay nada. Me acuerdo que no fui. Eh... Bien. Por acá. Dice... Despejate el camino de gente con el botón de atacar. Y... Eh... No sé qué pasó. ¡Vamos, cho! ¡Vamos, cho! ¡Vamos, menos! Listo. A ver. ¡Ojo! También puedes eliminar a otros idiotas... Ah, estos idiotas. Sentando sobre sus cabezas. Aquí hay una forma de llamarlos a los chaboncitos estos. Banana por acá. Y se agarra. Puedes recoger un objeto con el botón de recoger. ¡Guau! ¡Qué! Me encanta como... Va muy rápido, boludo. ¡Tam! ¡Me anda bien! Es una vida que necesito. Ok. Vamos por acá. Perfecto. Y quiero matar el chaboncitos. Porque tengo ganas de matarlo, ¿no? Porque... ¿La música? ¿Qué pasó? Me han cagado la música, tío. A ver. Eh... Necesito la bomba primero. La bomba, sí que está ahí. Sí que está ahí. Ah, pero ¿quién necesito? Necesito la bomba, Jorge. Jorge dice... Cuando aparezca un globo, escondite y mantén el botón de esconderse. Presionando para esconderse. Ok, compadre. Perfecto. Coño. Tenga mierda. Acá está el mayor lobo. ¿Qué es el chamón? Arriba. Perfecto, más nivel. Para poder pasar tienes que traer aquí el objeto que aparece en el globo. Bien, toma. Ahí está. Aunque no quiero pasar, pero todavía necesito revisar todo. 100% todo. A ver. No sé si me lo voy a dejar para el contenido extra, lo de los sábados. Por el simple motivo de que es contenido extra. Yo voy a jugar en modo de historia. Cuando sea completar o cuando sea contenido extra, como Alice manda el retorno, voy a... Mira, bien perfecto. De culpa se hace medio raro porque es muy, muy rápido el juego este. Y no creo que pueda ver bien. ¿Cómo mierda bajó? Ah, esta es la bomba. La bomba. Necesito cómo mierda subo. No. Ahí no. ¿Cómo mierda subo también? Aquí. Por acá tiene esa. Un postre. Un postre. Un postre. Ah, ok. Acá subo. Vamos a agarrar la bomba. ¿Cómo la haga con el clip? No me voy a acordar. 25 segundos. Bueno, pues hay que liberar todo, todo, liberar toda la mapa. Para poder pasarlo. Eh, bueno, que nada. ¿Por qué no se escucha la música? No me jode, me jode eso. No, ¿dónde mierda era? No. Dale, abajo, dale, abajo. Dale, perro que nos llevo. Ay, la puta madre. Corre. No. No, no, niña. Chao. Y se cagó. Pero enseñar al barco. Che, bueno, para, para, para. Cuidado. Como mierda. Ahí está. Pero no me... Ok. Abajo tengo un tiempo. Uy, siempre se me ha dado el tiempo. Pero es que pasó con el tiempo. Muy aire. Y como mierda. ¿A dónde mierda te voy a llevar esto? Como mierda. Ah, que esta era. Esto era así. Y tengo que esperar. Tengo que esperar. No seas hot. No seas hot. No seas hot. Eso. Lo que me paría. Ah, me la subo. Ahí está. Mirá. Me recagué todo. Por acá abajo hay que ir. Que acá hay algo medio sensual. A ver. Tengo mierda. Uy, lo robo. Lo que he hecho acá es para terminar el nivel. Ah, sí, sí, sí. Pero necesito la llave también. Que creo que está adelante. Así que vamos a volver. Vamos a liberar una parte esa. Ya estaría todo liberado. Todo liberado. Así que no me jodas que tengo. No, está bien. No, está bien. No, sí, no. Ahí está. Está bien. Está bien por acá. Ah, este me seguía. Ah, no me acuerdo. Pero acá había algo. No, creo que había algo escondido. Pero mirá que calidad, boludo. Ahí está. 124. Ojo que llegamos tranquilamente. No, creo que nunca llegué. La puta madre. Que perfecto. Lo que voy a hacer es que me he tenido decisiones en el video. Para poder completar los 100%. O sea, para no esperar tanto tiempo. Pero bueno. Perfecto. Ahí está. Pero qué lindo. Bien. Ahora hay que robarle. Corriendo como un hijo de puta. Por eso que rompe elante. Hay que robarle el... La carne. El pollo. El pollo, Nico. El pollo. Que robarle con aquí, ¿no? Es el pollo con aquí. Y corre como un perro. ¡Ah, la perro! ¡Corre, Diego! ¡Corre! Esa música te pone molota de peluva. Música de persecución, boludo. ¡Bajá! ¿Beléa? ¿Tienes que boludear? ¿Pare, no? No, 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 no. No, 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 no. Perfecto. ¡Lop! Pero mira esto. Puedes atreverse algunas... Puertas, 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 esconderse. Que mejor para la que pasa. Ok. Me lleva al final. Que bien. ¿Ten que agarrar las llaves? Ok. A ver. ¡Corre! ¡Corre, Diego! ¡Hay que venir por acá! ¡Mira qué perro! ¡Hay que no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Au! ¿Y la bomba? ¿Para qué mierda? ¡Ah! ¡Esa! ¡La moneda negra! ¡La moneda! ¡Va muy rápido, boludo! ¡Va muy, muy rápido! ¡No te hay que continuar a estos juegos! ¡Ah! ¡Está lista! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡No me importa la llave! ¡Quiero matar a los enemigos! ¡Revisar todo bien! ¡Como negro! ¡Y! ¡Éntra! ¡Quiero revisar bien! ¡Que no salga ninguna moneda! ¡Que me quito! ¡Méteme! ¡Esa! ¡Ah! ¡Es una buena forma de subir rápido! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Por acá! ¡Jobre otro enemigo! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Está bueno! ¡La sombra! ¡Vuelvo del agua! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a revisar arriba! ¡Vamos a revisar arriba! ¡Vamos a revisar bien arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Pero bueno! ¡Vamos! ¡Por acá! ¡Puta madre! ¡Ahí está! ¡Moneda! la parte de moneda, que hay más de esto, puta madre ok, vale, que volviendo bien perfecto ok bien pero para ver donde tenemos que ir y ahí esta la xai, tenemos que ir con la xipi y al lado que hay ok, tenemos que agarrar la llave y ya esta, wow, que rápido va a ser el primero y voy a hacer si yo hago así rápido, voy a hacer el primer nivel eh, si verdad voy a hacer así los niveles y bueno, vamos a hacer CORRE NEGRO como que se haga la parte dice pero no importa CORRE NEGRO uy dios dale duelo, corre 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 no, uy uy, me siento bien uy, corre 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 no, no, no no, no, no fio, 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 fio fuera fio uuuh y terminamos en el primer nivel tiempo record ah, mierda aah a la verga quiero jugarla Y tenemos una llave y tenemos 229 A ver, vamos a... ¿Qué pasa? Que ya voy a ir a la parte de abajo En serio Bueno, vamos a comprar 200 A ver, vamos a comprar Ahí está Está bueno, está bueno 200 bien, ¿no? Ah, no me dolió Es como los Simpsons Pero bueno, antes que nada, antes de irnos Vamos a ver, voy a buscar en su lado Voy a hacer una decisión, ahora vuelvo Acá tenemos a StastoYoutube Que es un amigo mío Que espero que suba un video de una puta madre Que dice Imposible olvidarlo, sos un crack, loquita Gracias Vos también sos un crack A ver, cuando subís un video Te mando un saludo Porque es que voy a mandar saludos Y si comentas, si le das like Bueno, le das like, no sé qué carajo Si le das like, no, pero... Ah, me dice que parte de abajo Bueno, si le comentas Te voy a mandar un saludo de 7 videos Así que bueno, gente Espero que les gustó el video Denle like, suscríbanse, comenten Síganme en todas las redes Y un like que están en la descripción Compartan bien si queríamos más No se olviden de click La campanita sin notificar Que hace un video Y nada, que haces un saludo Que un montón Cuídense y bye Chau Vamos a un nivel por capítulo